Comenzamos en el año 2010, empezamos con cuatro parejitas, hoy en día tenemos 80 bailarines, constituyen infantil, juvenil y adultos. Trabajamos todo lo que es el folclore tradicional, parte de proyección, estilizados, se trabaja todo. Este año nos tocó participar, esta gran experiencia estar en Jesús María. Estuvimos con 3.000 bailarines en escena dentro del campo de la Doma, con el proyecto Córdoba La Docta, fue una experiencia inolvidable para los chicos que estuvieron. Fuimos un grupo reducido, pero transmitimos todo eso a los compañeros que quedaron acá en Catamarca. El trabajo que se realiza lo hacemos en Valle Viejo, empezamos en Porto y Suelo, luego nos vinimos acá a San Isidro, estamos trabajando en dos salones, uno en el Salón Cultural de la Plaza del Indio y el otro en el Comité Radical. Ahí están funcionando, tres días en la semana dictamos las clases. Amplíame por favor un poquito lo que fue la experiencia de Jesús María, porque realizar una escena de ese tipo en un lugar grande, donde te ven miles de personas, donde vos sabés que estás para la televisión de todo el país y del mundo, bueno, debe ser algo muy pero muy particular lo que se siente en ese momento. Sí, realmente fue, mire, llegamos un día lunes a la mañana, madrugada, llegamos, dejamos los bolsos y empezamos a ensayar. Todo el día estuvimos ensayando en todo lo que era en el playo donde teníamos los ensayos, y así fueron los tres días que tuvimos antes de hacer la apertura. Días eternos de ensayo, calor, lluvia, viento, todo, pero ahí estábamos. Y el día de la actuación fue increíble la puesta en escena con tantos bailarines. Yo estuve como coordinadora con otros profesores de otras provincias que estaban, bueno, coordinando la parte infantil que teníamos nosotros. Fue una alegría inmensa para todos, más para mí por la experiencia esta como en mi carrera profesional, fue muy gratificante, o sea, y los chicos quedaron fascinados con la experiencia. Fue muy, muy, muy hermosa experiencia. Ahora, el intercambio que hay, ese ida y vuelta entre profesores, entre bailarines, que por ahí son de diferentes provincias, pero que viven realidades más o menos parecidas, en algunos casos sí, en otros no. Bueno, nosotros llegamos a la experiencia esta de Jesús María gracias a un profe, Luis Gripa, que él viene ya hace dos años consecutivos al encuentro que hacemos nosotros. Yo estoy organizando, hace tres años ya venimos organizando un encuentro de danzas, y él vino desde el primer encuentro, vino y así yo fui al encuentro de él en Córdoba, en Río Segundo. A través de eso, bueno, nos contactamos y, bueno, y él me facilitó esta oportunidad de realizar el viajecito a Jesús María. Y, bueno, este año, el año 2015, realizamos el primer certamen, avanzamos un poquito más, tuvimos una convocatoria muy, muy linda, muchísimos bailarines se presentaron a la competencia. Y, bueno, el profesor también vino y ahí fue cuando me trajo la noticia, esta gran noticia. Y, bueno, empezamos a trabajar desde septiembre hasta la fecha del viaje, trabajando continuamente con los ensayos todos para realizar este viaje a Jesús María.